Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 16 de octubre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Él, en su infinita misericordia, nos perdona nuestros pecados y nos llama a un camino de fe, a creer solo en Él y a esperarlo todo del Señor. Démosle gracias pues a Jesucristo, nuestro Salvador, porque siempre nos llama a la vida nueva, nos llama a la vida del amor y de la misma bendición. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra que en este día nos regala nuestra Madre la Iglesia para la celebración de la Santa Misa, vemos dos situaciones muy concretas de la vida misma del creyente. La primera la trae San Pablo en su Carta a los Romanos, carta que hemos empezado a leer, la Carta de San Pablo a los Romanos es quizás la carta más extensa que escribió el apóstol. Él se interesó por convencer mucho a esta comunidad de Roma en orden a lo que significa la vida en Cristo, la vida cristiana. Él quiso presentarle a esta comunidad sus convicciones como un hombre que había aceptado el Evangelio, que se había abierto a la misma obra del Espíritu Santo. Pero esencialmente lo que hoy nos trae la primera lectura es un llamado a la obediencia de la fe. La fe no se concibe sin la obediencia o mejor dejémoslo así claro y es que la fe implica la obediencia a Dios. La obediencia es una verdad de Dios en la vida del hombre porque no se crece en fe si la vida de cada persona no está ajustada a los planes de Dios. Por eso, en el texto mismo que leemos hoy en la primera lectura, Pablo insiste en que la fe como don de Dios lleva a la persona a que se realice por los caminos mismos de la docilidad y de la obediencia porque sin obediencia la fe no tendrá frutos. Una fe en la que simplemente se dice creer en Dios por conveniencia no es fe, es un simple sentimiento religioso. Le gusta lo espiritual una persona que vive de expectativas espirituales pero no tiene la fe porque la fe hace camino en la vida de la persona. La fe la lleva sobre todo en muchos momentos a quitar toda dependencia de las seguridades que pueda tener la persona en el camino de sus bendiciones y la lleva realmente la fe a depender totalmente de Dios. Esa primera lectura trae luz para nuestra vida cristiana sobre todo porque necesitamos entender qué significa agradar a Dios y agradar a Dios es mucho más que nosotros sentirnos bien en los momentos de encuentro con Dios o de estar en su presencia. Agradar a Dios es hacer todo un ejercicio de vida interior y empezar a dejar que la gracia del Señor purifique nuestra vida para que en el pasar del tiempo nuestra existencia esté rendida a la voluntad de Dios a sus planes y al misterio mismo del amor eterno que es el que nos realiza cuando comprendemos en el sentido de nuestra existencia que Dios quien nos crea en Él y para Él. La fe es pues gracia, es don pero la fe también es manifestación del Espíritu Santo en la persona que aprende a estar firme en la palabra y esa firmeza se constata en la sabiduría al vivir la vida al hacer su propia vida. San Pablo le escribe a esta comunidad de Roma para que ellos se enamoren de Cristo para que se den cuenta que lo importante lo esencial en la vida es tener a Cristo como la razón de ser de la propia existencia por eso en algunas expresiones de Pablo en otras cartas va a manifestar su madurez cristiana cuando va a decir no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí y mientras vivo en este cuerpo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí lo dirá también Pablo allí en la carta a los Gálatas me amó y se entregó por mí bien por eso en el Evangelio vemos una segunda situación y es Jesús reclamando fe para una generación que se pervierte en sus búsquedas egoístas cuando la persona busca sus intereses esa búsqueda desordenada pervierte la pureza la nobleza del corazón y por eso en muchos momentos le cuesta creer en Dios y depender de Dios ese reclamo de Jesús en el Evangelio hoy no es en vano cuando la gente le pedía signos y él decía que no se iba a dar más signo que el de Jonás y el de Salomón Jonás fue un signo para los ninivitas lo escuchábamos en estos días que leíamos el libro del profeta Jonás Jonás anunció un momento mismo de conversión pero también denunció el pecado por eso Jesús se constituye en un signo de llamado urgente a la conversión y no se dará más signo sino ese el que hoy se tiene que interpretar Dios me está llamando a la conversión y debo entenderlo a la luz de todas las cosas que puedo estar viviendo y esa es la necesidad que se tiene también en el corazón y es de tener la luz por dentro la luz del alma para leer los signos urgentes del reino de Dios que me están diciendo haz cambios entra en tu propia vida y busca agradar a Dios mira que la vida se te va y no estás haciendo realmente una vida para Dios porque te falta obedecerle a Dios en orden a la fe que dices tener porque el que obedece a Dios va dando un fruto muy especial y es que lleva una vida en lo recto en lo bueno en lo noble y su vida siempre se ve acompañada por una confianza excesiva en el tema mismo de la obra de la voluntad de Dios Jesús hoy pues recrimina a esta generación diciéndole que no se le va a dar más signos que el de Jonás y el de Salomón y que lo más especial es que si muchos se convirtieron a partir de la predicación de Jonás y si la reina del sur se convirtió al Dios de Israel o abrió su corazón para creer en el Dios de Israel como único señor que existía a partir de la sabiduría de Salomón pues hay que entender que Cristo es más que Jonás y Cristo es más que Salomón o sea como no convertirte en un hombre creyente en una mujer creyente si todos los días recibes al Señor en la Eucaristía todos los días recibes la gracia de Dios por el Espíritu Santo todos los días tu vida es tomada por esa promesa de Dios lo más concreto que podemos dejar en esta meditación es a partir mismo de lo que significa Jesús en la Eucaristía desde allí nuestra vida tiene que estar completa con Cristo se ha revelado la plenitud de la presencia de Dios no nos no nos hace falta ningún don porque en Cristo lo recibimos todo por eso cuando muchas personas están buscando milagros cuando muchas personas están buscando signos para sorprenderse o no creer es porque tienen una vida inmadura en lo religioso y les hace falta pedir el don de la fe porque el que tiene a Dios en su corazón el que tiene el don de la fe hace actos de fe frente a la voluntad de Dios y siempre se dispone a obedecer al Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos